Guardo en un cajón tu recuerdo y mi soledad Hoy ha salido el sol entre ruinas en mis ciudades hábitats No siento emoción, se soco de helado por desilusión Ya no sé qué hacer, vendo mi segundo pa' buscar placer Y el sudor que se pega en mi cuerpo recuerda Que nada será como ayer en la noche, habrá siempre un hueco en mi cama Por si decides volver a meterme en tu brazo y morar A beber no absorbo el mar Es culpa traición contra la cordura que no galeo Pinto un color, algo triste en la pared en mi habitación Piso sin querer, un jardín de sueños que deje crecer Yo no lo seguí, fuiste tú con tu cordura de mujer Y el sudor que se pega en mi cuerpo recuerda Que nada será como ayer en la noche, no habrá siempre un hueco en mi cama Por si decides volver a meterme en tu brazo y morar A beber no absorbo el mar Y el sudor que se pega en mi cuerpo recuerda Recuerda que nada será como ayer en la noche, no habrá siempre un hueco en mi cama Por si decides volver el sudor que se pega en mi cuerpo recuerda Que nada será como ayer, ya no vivo por ti, ya no busco recuerdos Que me susurren volver a meterme en tu brazo y morar A beber no absorbo el mar A arrancar mi raíz y volar A beber no absorbo el mar A beber no absorbo el mar 2 2 Lo